Exposición de la Secretaría de Turismo de Goya, acto de asunción del Secretario de Turismo, presentación de la marca Ciudad, lanzamiento de la app, novedosa aplicación con la información y servicios que ofrece Goya. Preside en este acto el señor Intendente Municipal de la Ciudad de Goya, doctor Mariano Ormaechea, el señor Diputado Provincial Héctor María López, el señor Vicepresidente Segundo del Honorable Consejo Deliberante, doctor Jesús Raúl Méndez Bernengo, señores secretarios, concejales, directores, coordinadores, funcionarios provinciales, municipales, representantes de entidades, instituciones, consejos vecinales, clubes, señoras y señores. La estrategia marca Ciudad se considera como una herramienta alternativa para alcanzar el desarrollo a través de la promoción del turismo y el posicionamiento de la ciudad. En esta oportunidad, la presentación de la marca Goya Ciudad, creación de marcas, es un proceso que con el paso de los años ha ido ganando importancia y reconocimiento de los beneficios que trae. Asocia una serie de atributos singulares y exclusivos por los que se puede identificar, reconocer y diferenciarse de otras ciudades. Una marca de ciudad se utiliza como símbolo de su personalidad y debe estar asociada a una serie de activos y recursos urbanos existentes, valores relacionados con el modelo de la ciudad y con una significativa capacidad de atracción. Una marca es considerada un éxito cuando las personas se apropian, empoderan de ella para comunicarse y darle un significado propio con el propósito de pertenencia, llegando a crear verbos a partir de ella como googlear o photoshopear. Esta presentación de la marca Ciudad, a continuación, a través del área Coordinación Digital 4.0 de la Municipalidad de Goya, a través del coordinador Juan Pablo Martínez, y los licenciados en Diseño Gráfico y Multimedia, Melanie Svipel, Jorge Ojeda y Erwin Nohmor, egresados de la Universidad de la Cuenca del Plata, Goya. Juan Pablo. Bueno, buenas noches a todos. Buenos días a todos. Gracias por venir. Yo voy a ser muy breve. Quiero presentar al equipo creativo, como bien dijo Ale, que van a presentar esta iniciativa, a través del pedido del señor Intendente, de apoyar esta comunicación digital, digamos, como para entrar a una nueva era de comunicación. Y bueno, lo voy a hacer muy breve, porque por la sinlemencia del tiempo, y acá lo importante es escuchar a los chicos que van a aplicar el desarrollo que hicieron. Es un proyecto que se ha trabajado mucho y se ha puesto mucho cariño para desarrollar esta marca. Así que quiero un fuerte aplauso para este equipo creativo, que la verdad le ha puesto todo y se ha decidido apostar también al conocimiento local y regional para llevar adelante esta identidad de marca. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por estar acá, por compartir este momento tan importante. No solo para nosotros a nivel, como equipo, digamos, sino también para la ciudad, porque es un evento que sin dudas va a marcar un antes y un después. Ahora nosotros vamos a ir mostrando un poquito el desarrollo, cómo se fue gestando el proyecto y los vamos a hacer conocer en detalle de qué se trata, digamos, el proyecto de marca ciudad. Bueno, un poco anticiparon, pero ustedes se estarán preguntando qué es una marca ciudad, por qué estamos acá, cuál es la idea de la marca ciudad. Y bueno, una marca ciudad es considerada un ícono, un referente, una bandera a nivel nacional, a nivel provincial, en una localidad, en una ciudad. Nosotros fuimos convocados a realizar esta marca ciudad para justamente mostrar todo aquello que trae Goya a lo que históricamente Goya fue y fue creciendo a lo largo del tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Bien, como lo comentaban mis compañeros, este proyecto comenzó a gestarse en el corazón del municipio, de la ciudad de Goya, de la mano de nuestro intendente Mariano, junto a su equipo, quienes nos convocaron justamente para trabajar en este proyecto marca ciudad. Realmente fue un privilegio para nosotros poder emprender esta tarea, que si bien fue un gran desafío, creo que lo disfrutamos mucho y espero que ustedes también lo sientan tan propio como lo sentimos nosotros al realizarlo. Bueno, cuando hablamos de identidad, porque de eso se trata el proyecto, digamos, lo importante es remitirlo, por ejemplo, si hablamos como personas, nosotros, cada uno, ¿qué es la identidad para nosotros? Si cada uno se pregunta, ¿qué me caracteriza? ¿qué me hace diferente? ¿qué hace que yo, donde vaya, deje mi huella, mi marca y me reconozcan, digamos? De la misma forma, esto se traslada a la ciudad en este caso. La identidad es aquello que, donde sea que vayamos, donde sea que dejemos la marca o la huella de Goya, puedan decir, perdón, esto es Goya, así es Goya, esta es su gente, de esta forma la identifico y la conozco. Bien, y a propósito de lo que comentaba Melanie, de esto de la identidad, ¿no es cierto?, de cómo se concibe la identidad, creemos que qué mejor ejemplo que mostrar a nuestro país, a la Argentina, ¿no?, como ejemplo para entender un poco más acerca de esta cuestión. Cuando hablamos de identidad, la identidad propiamente dicha, ¿no?, se lo entiende como atributos o características que hacen propio a un lugar, ¿no?, en este caso a una ciudad que sería la ciudad de Goya, en este trabajo en particular, pero este ejemplo sería el de Argentina, ¿no? Háblese de atributos como ser el tango, el mate, la fauna, la flora, el fútbol, ¿no?, que nos hace tan único a nuestro país. Bien, y si vamos más hacia lo regional, ¿no?, a lo que es la ciudad de Goya, propiamente dicha, teniendo en cuenta este ejemplo que le dije de nuestro país, de Argentina, lo conocemos a Goya como una ciudad histórica, ¿no?, en constante crecimiento, en lo turístico, en lo deportivo, entre otras tantas, ¿no?, y obviamente la fiesta nacional del surubí, que año a año se ve cómo viene creciendo, ¿no?, a paso agigantado, así que justamente todos estos atributos que conocemos de la ciudad de Goya es lo que volcamos en este proyecto, que, bueno, a continuación lo van a ver representado. Bien, ¿qué es una marca ciudad? La marca ciudad, la marca de una ciudad, es un conjunto de valores, características y estrategias que crean su identidad diferencial y la hacen atemporal, ¿sí? Y quiero posicionarme en este punto principalmente que es atemporal, ¿sí?, una marca que con el pasar del tiempo, conforme pasan los años, se vaya ampliando, se vaya diversificando, se vaya consolidando como eso que hace característico, eso que hace único, eso que identifica al Goyán. Que quien, como personas, podamos llevar a Goya a donde vayamos y eso nos permita mostrar todo lo que tenemos para dar al mundo, ¿sí? Cuando pensamos en una marca ciudad, tenemos que pensar en resolver problemas de comunicación. Los problemas de comunicación que existen hasta hoy en la ciudad no son precisamente problemas de identidad, ¿sí?, porque identidad es lo que nosotros tenemos. Pero al hablar de comunicación, al hablar de llevarlo a eso, a algo material, a algo tangible, quizás no tenemos cómo mostrar, cómo mostrarnos, cómo entregarnos al otro, ¿sí? Bueno, por ejemplo, acabamos de ver reflejadas una serie de características que nosotros, a través de encuestas y un análisis minucioso que se hizo, un análisis de contexto también, conversando con la gente, haciendo encuestas, preguntas importantes como para saber cómo se sienten y cómo nos ven a los goyanos. Estas fueron algunas características importantes y que más se destacaron, digamos. Mucha gente nos dijo que ve a Goya como esa ciudad amiga, que la destaca por su diversidad, su crecimiento, que eso se puede ver en desarrollo todavía y se ve la diferencia de hace un tiempo a hoy. La náutica y la pesca como deporte importantísimo. El ecoturismo, su tradición y su historia. Bien, a continuación, como pueden observar en pantalla, ¿no? Estos son tres marcas ciudades de la Argentina. Obviamente, a lo largo y ancho del país hay numerosas marcas ciudades. Pero nos pareció importante mostrar estas tres porque justamente hacen una bajada, ¿no? Una implementación excelente acerca de su marca, ¿sí? Es por eso que lo trajimos como ejemplo, Villa Carlos Paz, Córdoba, Corrientes y Jujuy, ¿no? En el caso de Jujuy, vemos, ¿no es cierto?, como el logotipo de la ciudad no se queda solamente para su uso en plataformas digitales, ¿sí? Que es lo que generalmente hoy se ve mucho en redes sociales y demás. Pero eso no quiere decir que tenga que quedarse solamente en ese campo, ¿sí? Fíjense acá en Jujuy, por ejemplo, como lo utilizan a esta marca para representarlo en diferentes espacios, ¿sí? De la ciudad. No solo, como es en este caso, para sacarse fotos y demás, sino también a través de señalética, de cartelería, de diferentes tipos de soportes, ¿no? Que hacen a que la marca se apropie de la ciudad y la ciudad de ella, ¿no? Y obviamente su gente, que lo reconozca a simple vista al poder visualizarlo. Bien, a lo largo del tiempo Goya ha buscado identificarse con diversos escudos, identificadores, logotipos, ¿sí? Como mi compañera decía, hablábamos de plataformas digitales. Al principio, obviamente, no existían las redes sociales. Cuando Goya nace, las redes sociales estaban muy lejos. Pero a lo largo del tiempo ha buscado la manera de posicionarse, ¿sí? De que cuando nosotros busquemos Goya, que cuando googleemos, que cuando investiguemos, aparezca, que aparezca algo, que haya algo. Y eso es un poco lo que nosotros utilizamos, lo que ustedes están viendo en pantalla, para hacer una bajada a modo investigativo, a modo por ahí de conciencia también, para ver qué es lo que había, cómo trabajarlo a futuro. Y junto con el sondeo buscamos esos símbolos visuales más importantes que hagan que la ciudad sea hoy identificada por lo que van a ver a continuación. Exacto. Y se me permitís, Erwin, también otra de las cuestiones que no había marcado el Intendente Mariano, era esto de no desterrar lo que ya está hecho, sino tomar esos antecedentes y trabajar sobre esa base, ¿sí? Que es justamente lo que se hizo en este caso, que bueno, van a ver a continuación. Bueno, hay tres pilares fundamentales que nosotros utilizamos para la creación de este imagotipo, ¿sí? La golondrina, que representa al turismo, ¿sí? Al turista. La golondrina, como ustedes saben, es un animal que emigra constantemente, anualmente. Entonces, pensamos en algo que haga a Goya como, bueno, importante dentro de lo que es el turismo. Y pensamos en este ícono, que es algo que queríamos traerlo, ¿sí? De nuevo. Porque mucha gente nos había comentado la golondrina como un ícono más allá de solamente el surubí, que seguramente cuando pensamos en Goya pensamos en el siguiente ícono, ¿sí? El surubí. Por la fiesta, por la pesca, porque cuando nosotros pensamos en Goya, pensamos en esta, particularmente en abril, en esta época del año, empezamos a prepararnos para la pesca, para recorrer el predio, para ir a ver a los artistas que se traen. Entonces, bueno, pensamos también en surubí como el goyano. Particularmente, al goyano, cuando va a otros lugares del país, cuando recorre el mundo, él no se pregunta, cuando le hacen la pregunta de dónde sos, de dónde venís, él no dice de un pueblo, una ciudad del interior de corrientes. El goyano lo que dice es, soy de Goya, lo lleva en lo alto, ¿sí? Entonces, bueno, nos pareció que el surubí es la manera por ahí de representarlo, porque cuando decimos, ¿de dónde venís? ¿de dónde sos? Decimos, soy de Goya, ¿sí? Soy de una ciudad que tiene la pesca, que es característica por el río. Y ahí viene el tercer ítem, perdón, que es el río Paraná, ¿sí? Un afluente que, como sabrán, es a nivel producción, a nivel turismo, a nivel ecoturismo, es muy importante para la región. Bien, para la creación de la marca ciudad, se pensó también en una gama cromática, ¿no? Como seguramente sabrán que toda identidad, todo logotipo, posee una gama cromática que lo identifica, ¿sí? Obviamente, cuando decidimos optar por los colores que están viendo en pantalla, no lo elegimos al azar, ¿sí? Cada color tiene una carga significativa, de hecho, no lo decimos nosotros, sino que está estudiado, ¿no es cierto? Que psicológicamente cada color transmite algo, ¿sí? Provoca algo en las personas al observarlo. Justamente por ese motivo, nos pareció importante trabajar con esta gama cromática, como ser el color azul, que transmite seriedad, confianza, seguridad, estabilidad, crecimiento. El color anaranjado, o naranja, como lo llaman algunos, vitalidad, juventud, innovación, modernidad. El color verde, símbolo de naturaleza, frescura, crecimiento, biodiversidad. El color amarillo, símbolo a la energía, a la juventud, a la positividad y a la amabilidad. Luego tenemos el color ocre, que representa la unión, el orgullo, elegancia, serenidad y optimismo, ¿sí? Y también utilizamos el color blanco y negro como monocromo, que tiene que ver más, ¿no es cierto?, con una utilización técnica de la marca cuando se desea trabajar en monocromo, ¿no? Así que, bueno, esos fueron los colores que empleamos para esta marca en particular. Bien. Bueno, lo que van a ver a continuación es el desarrollo de la marca hecho en un material audiovisual, que esperamos que les guste, que lo disfruten. Y después de eso, nosotros vamos a hacer un desglose, digamos, de la marca. Pero esto es una introducción para que ustedes vayan conociendo y acostumbrándose a lo que van a ir viendo posteriormente, digamos. Y después, vamos a hacer un desglose. ¡Vamos! 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 Bien, esa fue la bajada audiovisual, ¿no? Del desglose que vamos a ir mostrando de a poquito. Así van a entender un poco de qué se trata, ¿no? Bueno, como habrán podido visualizar en el video, había varias versiones, nosotros llamamos versiones del logo, ¿sí? En sus diferentes usos y sus diferentes colores, demás. Bueno, acá lo que ven es eso. En principio les vamos a mostrar para que vean. Las distintas variantes de lo que va a ser el logotipo, el isologotipo, tienen una síntesis del logo, tienen su logo horizontal y su logo vertical. Ya cuando vayamos desarrollando van a entender y van a visualizar mejor en detalle el isologo sobre todo. Ahí está. Mi compañero vertical. Bien, acá, sobre los conceptos por ahí, eran muy conceptuales las cosas que venía nombrando anteriormente, pero bueno, acá están esas cosas que les venía contando acerca del surubí, la golondrina y, bueno, el riacho, ¿sí? El riacho se ve representado en el medio del surubí, el surubí como el elemento primordial, lo fundamental, y la golondrina como el turismo, ¿sí? Bueno, como podrán ver, está con el anclaje de Goya, ciudad, ¿sí? Sí, porque no solo queríamos mostrar todo esto que veníamos comentando hasta el momento, sino también que Goya, de acá a futuro, se posicione como una ciudad que sea sede de muchas cosas y punto de encuentro, por eso es que está representado en la Y, ese punto de unión. Bien, ahí se ve un poquito. Bien, otro de los modos de uso que preparamos, que trabajamos para la implementación de esta marca es trabajando con un sistema iconográfico, ¿sí? Teniendo como base la modernidad, ¿no es cierto?, la juventud, el progreso, entre otras tantas. Como pueden observar, nos basamos en un sistema de íconos, en donde al igual que los colores que habíamos elegido, que les comenté anteriormente, no están elegidos al azar, cada uno de ellos tiene, perdón, una representación, ¿no es cierto?, tenemos la educación, tenemos la naturaleza, tenemos monumentos históricos, ahí pueden ver las referencias, ¿no es cierto?, de cada uno de esos íconos, que obviamente el color también se relaciona con esa iconografía, ¿no es cierto?, que están visualizando. Como lo comentó Erwin, van a ver también mucha predominancia de puntos en lo que es la marca ciudad de Goya, justamente porque consideramos que Goya funciona como un punto de encuentro para diferentes actividades, ¿no es cierto?, ya sea juveniles, estudiantiles, económicas, ¿no es cierto?, turísticas, entre otras tantas. Por eso nos pareció importante mostrar y contar y representarlo de alguna manera a Goya como sede, como lo comentó Erwin, de diferentes actividades. Bueno, acá como pueden observar, también es otra versión del logo de la identidad, pero hay un pequeño cambio que si uno observa capaz no se nota, así a simple vista, pero por ejemplo, tenemos Goya te quiero. Esto fue un tema entre nosotros porque en las primeras reuniones decíamos, bueno, tenemos esto y Goya tiene un eslogan y ese eslogan está muy posicionado, la gente lo tiene mucho, ya lo adoptó, que era Goya te quiere conocer, que todos lo conocerán, digamos. Entonces dijimos, bueno, está bien, esto fue el puntapié inicial y era algo importantísimo y que todos tomamos como nuestro, pero dijimos, ¿cómo podemos darle una vueltita conceptual para que ya, porque Goya ya dejó de, sigue invitando a la gente a conocerla, digamos, pero es como que necesitamos nosotros decir, quiero sentir mi ciudad, quiero formar parte, quiero sentir que soy goyana, me quiero sentir orgullosa, me quiero sentir de acá y llevarlo a todos lados. Entonces dijimos, bueno, como un simple cambio de una letra, cambia completamente un concepto y este concepto se fue trasladando, que ya van a ver, y bueno, dijimos, pasamos del Goya te quiere conocer a Goya te quiero conocer. Y este concepto de te quiero se traslada también a todo este sistema donde podemos jugar con eso y decir que queremos a Goya inclusiva, a Goya te quiero inclusiva, te quiero limpia, te quiero cultural, te quiero deportiva, te quiero natural. Y esto lo pensamos como para implementarse. Por ejemplo, decíamos, imagínense los camiones de recolección ploteados con Goya te quiero limpia. Decíamos, qué lindo ver todos los días eso y que nos quede, nos vaya quedando en el inconsciente y decir, sí, quiero que crezca, quiero a mi ciudad, digamos. Esa fue la idea de este cambio de concepto acompañado ya de algo que existía, digamos. Ok, acá a continuación van a ver algunas implementaciones de la marca, ¿sí? Están pensadas a modo de ejemplo para que ustedes puedan visualizar cómo se vería materializada en distintos sectores de la ciudad, en distintos puntos de la ciudad, justamente para que, bueno, se pueda empezar a implementar, para que ustedes puedan empezar a entender más o menos en contexto, en palabras nuestras, ¿sí? Y con ejemplos visuales, que es lo que nosotros por ahí más estamos acostumbrados a entender, a comprender. Y ahí lo hicimos, por ejemplo, de esta manera, ¿sí? Esto sería parte del merchandising de la ciudad y, bueno, principalmente está la remera acá porque en la primera reunión hablábamos de cuando nos convoca el equipo del municipio para realizar la marca ciudad, decíamos que no teníamos algo para llevar, un obsequio para alguien que venga, para un turista, para un tío, para... Seguramente a todos les pasó de querer entregar algo que tenga la ciudad, que sea propio de acá. Y entonces, bueno, pensamos en algo que, decía Mela, algo que la persona del turista se sienta parte, que quiera llevar, que quiera tener puesta en su ciudad, aunque sea de Córdoba, aunque sea de Jujuy, que sea de Estados Unidos, ¿sí? Como pasa con otras ciudades. ¿Quién no se fue a Carlos Paz, a Mendoza, y se trajo una remera a Bariloche? Y todos tenemos la remera, llevamos las remeras de otras ciudades. Y bueno, eso es lo propio, lo que nosotros queremos, que el goyano, en otros lugares del mundo, pueda tener esa remera y pueda llevarla para mostrarla, para conocerla, para que cuando le pregunten de dónde trajiste esa remera y diga, esa es mi ciudad, esta es Goya, y ahí te cuente quizás en una conversación y por qué no un mate, ¿sí? Para comentarle acerca de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. También pensábamos, respecto a lo que había comentado Erwin, esto también de alguna manera de ayudar, si se quiere, ¿no es cierto?, y de proponer y de promocionar. Imaginémonos esta marca implementada en un trabajo de un emprendedor de Goya, ¿no? Goya es una ciudad donde contamos con muchísimos emprendedores y creemos que esto va a reforzar aún más las ventas de sus productos, porque obviamente las personas que los vean expuestos, lo van a querer comprar, ¿sí? Bueno, ahí tenemos más ejemplos. Gorras, todo lo mismo, parte del merchandising, es decirlo, prendas, cosas, regalitos que uno por ahí quiere tener o quiere llevar o quiere poder obsequiar. Bueno, esas son distintas versiones de lo que son las gorras. Ahí tenemos los vasos reutilizables, lo pensamos así también para aportar a lo que es el cuidado del ambiente, por ahí este tipo de vasos pueden ser de vidrio o de acrílico. Pines, pines de recuerdo también. Bueno, las sombrillas para la planta. Bueno, morales, remeras, vía pública. Bueno, esto sería la implementación en lo que es la ciudad, ¿no? O sea, poder ver la marca en distintos lugares o distintos sectores. Por ejemplo, ese tipo de banderas que dice Goya te quiero conocer podría estar, lo pensamos como por ejemplo en las columnas de la municipalidad o lugares así. Pero esto ya sería vía pública. Bien, y a continuación vamos a compartir un spot que preparamos para cerrar, ¿no es cierto?, esta presentación de la marca Ciudad. Obviamente agradecemos su atención. Así que bueno, ahí Erwin le va a... Gracias. 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 De esta manera, entonces, la presentación de la marca Goya Ciudad. y en la continuidad de este acto, seguidamente, el lanzamiento de la app, el término app es una abreviatura de la voz inglesa application y tiende a utilizarse para referirse a una aplicación informática para dispositivos móviles y tablets. La promoción turísticos móviles. La promoción turística hace referencia a la difusión de un lugar como destino turístico y toma mayor importancia porque incentiva la llegada de visitantes, los cuales generarán ingresos económicos y tiende a mejorar la calidad de vida de la población. Las apps turísticas resultan de gran ayuda, son útiles para la promoción turística, convirtiéndose en uno de los grandes pilares de la comunicación del marketing integrado, la cual se refiere a comunicar a los posibles turistas, consumidores, sobre una oferta turística. Para saber de esta nueva herramienta, la presentación, seguidamente, desde el área de turismo de la Municipalidad de Goya y gobierno electrónico. Desde el área de turismo, el técnico en turismo Sebastián Candia de Viasio, el director de gobierno electrónico y desarrollo tecnológico de la Municipalidad de Goya, el director Rodrigo Yallisquia. Y quien trabajó en la coordinación del desarrollo con los programadores pasantes de la Escuela Técnica Valentín Virasoro, de la planta y también de la planta del personal municipal. El agradecimiento también a Rodrigo García. Seguidamente, entonces, vamos a esta presentación de la apps. Sebastián, Rodrigo, Rodrigo. Buenas noches a todos. Un gran placer poder estar hablando de turismo ante tanta gente. Esto se lo debemos en gran parte a nuestro señor Intendente, que está haciendo la actividad turística, está pasando de lo potencial a lo real, de una manera muy rápida. Tan rápida que nos está asustando un poco. Pero estamos muy contentos. Estamos presentando una aplicación que lleva prácticamente ocho meses de trabajo, donde exigimos al máximo al equipo de Rodrigo y Rodrigo, que estuvieron siempre a la altura de las circunstancias, exigiéndonos ellos a nosotros en la demanda de información. Cuando hicimos un análisis previo, tratando de entender por qué los turistas iban de la ciudad consumiendo poco, nos dimos cuenta de que teníamos una gran deficiencia a la hora de poder vender la ciudad que teníamos. Esa deficiencia partía del desconocimiento del propio Gollano a la hora de ofrecer los servicios turísticos con los cuales contábamos. Buscamos diferentes alternativas y diferentes estrategias para aumentar el consumo. Y hoy hicimos posible, hicieron posible los chicos que trabajaron en esta realidad que es la aplicación. Quiero agradecerle enormemente a todos los chicos, a Guido, a Richard, que trabajaron muy fuerte. Me gustaría que pasen y que les demos un aplauso porque son los que hicieron posible esto. Les van a tener el fondo muy de Perfil de Bajo, que lo trabajaron muchísimo. Yo voy a ser muy breve, soy generalmente en muy pocas palabras, trato de decir lo justo y necesario. Hicimos un video para tratar de expresar de la mejor manera lo que va a ser esta nueva comunicación con el turista. La aplicación se puede utilizar desde hoy a través de una simple búsqueda en Play Store. La pueden descargar como Turismo Goya y ahí van a empezar a descubrir la maravillosa ciudad turística que tenemos. Buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Rodrigo de Arigia, soy director del área de desarrollo tecnológico y gobierno electrónico. Y esta aplicación tiene que ver con la parte de desarrollo tecnológico. Bueno, nosotros ya veníamos trabajando con sistemas o programas hechos a medida para la municipalidad hasta que Sebastián, luego de reunir con el señor intendente, nos viene con la propuesta de hacer la aplicación. Prácticamente para nosotros fue algo nuevo. Nosotros no lo habíamos hecho previamente, así que fue ponernos a estudiar. Y bueno, en esa entra Rodrigo también, que fue prácticamente el cerebro del organizador de la cuestión. Nosotros, antes de arrancar, hicimos un convenio de pasantía con la Escuela Valentín Mirasoro. Tenemos dos chicos, de los cuales Ricardo hoy día está trabajando con nosotros en el área. Y bueno, y Guido, que es parte del equipo informático municipal. La idea de cuando nos hemos juntado con Sebastián, era bueno, trabajar conjuntamente. Y se pensó mucho en la visión del turista llegando a un lugar como Goya, que es una potencia turística prácticamente. En todo lo que tenga que ver, hay una cantidad de actividades que por ahí nos estaban mostrando, nos estaban sabiendo. Y bueno, teníamos nosotros, desde el área de turismo, mucha información que se le entregaba al turista, pero como folletos, por ejemplo, páquinas web, pero todo separado. Entonces la idea nuestra era ver cómo juntamos todo y armamos en una sola aplicación. Esta aplicación que hicimos prácticamente contempla la gran mayoría de las cosas que son necesarias, o que nosotros creemos que son necesarias. Agregamos la parte de servicios, la parte de artillería, la parte de bares, la parte de comedores, farmacias de turno, gomerías, talleres mecánicos, incluye, es muy amplia. Yo diría que esta aplicación es muy importante que la tenga todo turista, pero también cualquier gollano que necesite para una actividad diaria o de fin de semana. Así que, bueno, trabajamos un montón. Y bueno, este es el resultado. Hace prácticamente dos semanas, tres, que está funcionando, está levantada. Y bueno, tenemos todo un equipo de trabajo en el cual se hacen distintas actualizaciones. Nosotros, por ejemplo, cualquier persona que por ahí tenga un hotel o un comercio gastronómico, puede acercar su dato a la Dirección de Turismo, y la Dirección de Turismo va recopilando la información, nos alcanza a nosotros y nosotros vamos actualizando a mes a mes. Así que prácticamente esta es una base de datos muy grande, que cuenta con la ventaja de, por ejemplo, en el caso que nosotros, por ejemplo, nos quisiéramos, no sé, llamar para hacer una reserva a un hotel, en el caso de ver, te aparecen las descripciones, te aparecen las imágenes, qué contempla, qué tiene, si tiene piletas, si tiene cuántas habitaciones, y te da la posibilidad de que te redireccione al lugar, es decir, la misma aplicación te lleva al lugar con el Google Maps, y no solamente eso, sino que posicionándote en el teléfono, tenés la posibilidad de llamar directamente desde la aplicación, entonces no hace falta que nadie tenga que tener agendada prácticamente toda la grilla telefónica. Así que, bueno, ahora en un videito les vamos a ir mostrando de qué se trata, no sé si Rodrigo, que es la parte técnica, prácticamente el cerebro de la aplicación, si quiere decir unas palabras. Simplemente, aparte de todo el tema de Fronti, como lo llamamos en el área de programación, que abajo de esta aplicación conseguimos dos objetivos también interesantes, que fue formar recursos propios, estos chicos hace un año no tenían prácticamente idea de programación, hoy pueden diseñar una aplicación para celulares, una aplicación web para que puedan administrar, y estamos en una herramienta de administración de la información para el turismo, a la dirección del turismo, y es algo que vamos a poder hacer con un montón de áreas del municipio, nada más que en esta ocasión, con la aplicación esta, queda visibilizado el poder y también lo internacional que se puede hacer algo cuando se trabaja con aplicaciones móviles. Mucho más para contar del tema técnico, pero bueno, lo que importa hoy es que desde los recursos municipales podemos lograr este tipo de recursos, de herramientas, que además de potenciar la capacidad del proceso, de la información que tenemos en el municipio, le otorga una herramienta de marketing, si queremos así, internacional a la delicia. Presentamos la nueva app Turismo Goya. Están todos los servicios turísticos que ofrece la ciudad. Accedé a todas las ofertas turísticas y contactalas al instante. En alojamientos, tenés varias opciones disponibles. Terías, cabañas, teles, entre otros. En cada pestaña tenés toda la info que brinda cada servicio, con sus fotos, número de contacto y ubicación. Llega a Goya y a sus lugares usando el GPS en tiempo real. Accediendo al sitio de interés y ampliando mapa, podés llegar más fácil. También tenés a mano los servicios disponibles de Goya, como bancos, sanatorios, estaciones de servicio y los anexos municipales para realizar consultas. Bájate la app y viví la experiencia Goya. Goya Ciudad. El reconocimiento a todo este equipo que trabajó en esta nueva herramienta que dispone a partir de ahora Goya para ofrecer a los turistas, pero también sirve de mucha utilidad e información para nuestros vecinos. Una vez Marat, gracias, Rodrigo, Sebastián, también a los chicos que estuvieron en esta participación, como hacía también a los de la marca Goya Ciudad. Les agradecemos nuevamente para ir preparando la continuidad de este acto en lo que tiene que ver con... Gracias, Melanie, Erwin, Jorge. Decíamos en la continuidad de este acto. Seguidamente, invitaremos primeramente al señor Intendente, doctor Mariano Ormachea, por favor, a pasar. Y ahora sí, daremos lectura a la resolución número 500 de fecha 3 de abril de 2023, promulgando la ordenanza número 2199 del Honorable Consejo Deliberante. Visto y considerando los términos de la ordenanza 2199, emanada del Honorable Consejo Deliberante, sobre crear en el ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal la Secretaría de Turismo. El Intendente Municipal resuelve, artículo primero, promulgar en todos sus términos la ordenanza número 2199 del Honorable Consejo Deliberante del día 29 de marzo de 2023. Artículo segundo, de forma. Invitamos a continuación al señor Intendente Municipal, doctor Mariano Ormachea, a promulgar esta resolución número 500 con la firma correspondiente del señor Intendente Municipal, resolución que además acompaña con su rúbrica el señor Secretario de Gobierno, doctor Jerónimo Andrés Torre. Con un fuerte aplauso celebramos este momento también este acontecimiento importante para Goya, porque a partir de ahora se conforma y es la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Goya. A continuación, daremos lectura a la resolución número 502 de fecha 3 de abril del 2023, designando Secretario de Turismo al señor Sebastián Candia de Biasio, visto la ordenanza número 2199, promulgada por resolución número 500, de fecha 3 de abril de 2023, y considerando que el artículo primero de la mencionada ordenanza se creó en el ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal la Secretaría de Turismo, que en dicha Secretaría se necesita contar con una persona que cumplimente y reúna las condiciones de idoneidad y capacidad suficiente para desempeñar dicha función, que por tal motivo el Departamento Ejecutivo Municipal considera que el señor Sebastián Candia de Biasio cumplimenta con la totalidad de los requisitos exigidos y de acuerdo a las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal. Por todo ello, el Intendente Municipal resuelve artículo primero, designar a partir del día de la fecha en el cargo de Secretario de Turismo al señor Sebastián Candia de Biasio. Artículo segundo, de forma, invitamos al señor Intendente Municipal a la firma de esta resolución número 502, designando secretario de Turismo al técnico en Turismo Sebastián Candia de Biasio. Esta resolución número 502 acompaña a la firma del señor Intendente, la firma del señor Secretario de Gobierno, doctor Jerónimo Andrés Torre. Invitamos a continuación al técnico en Turismo Sebastián Candia de Biasio, porque el señor Intendente Municipal de la Ciudad de Goya, doctor Mariano Ormachea, procederá a la toma de juramento al técnico en Turismo Sebastián Candia de Biasio para cumplir las funciones de Secretario de Turismo en la Municipalidad de Goya. Juan Sebastián Candia de Biasio, juráis por la patria y vuestro honor desempeñar fiel y lealmente el cargo de Secretario de Turismo para el que habéis sido designado respetar y hacer respetar la Carta Orgánica Municipal. Sí, juro. Si así no lo hicieres, la patria y vuestro honor os lo demanden. Renovamos ese aplauso y ese reconocimiento al Secretario de Turismo de la Municipalidad de Goya, el técnico en Turismo, Sebastián Candia de Biasio, a quien le vamos a solicitar unas palabras. Muchísimas gracias a todos. Señor Intendente, muchísimas gracias. Verdaderamente, para mí es un gran orgullo desde que tuviste perdón que te trate de vos, pero la gestión ya nos hizo un poco amigos, así que desde que tuviste la gran sencillez de ir a mi local y ofrecerme acompañarte en este camino. Sentí un gran incentivo en formar parte de esta gestión. Me hablaste de cuestiones que yo creía muy necesarias para la ciudad, como una renovación, un equipo joven, una impronta personal y algo distinto. Y la verdad que no hiciste más que cumplir tu palabra en este año de gestión. Desde el ámbito turístico, yo creo que tenemos muchísimo por hacer, muchísimo por hacer, y cada propuesta que te doy redoblas la apuesta. Entonces, espero estar a la altura. Creo que la ciudad se merecía una Secretaría de Turismo hace tiempo. cuando hablamos de generaciones de destinos turísticos, es necesario poder pensar la ciudad acá a 10 o 15 años y tener la visión para hacerlo, para hacer cuestiones que por ahí trasciendan el mandato. Habla de una amplitud mental que no muchos la tienen. son un intendente joven que tenés muchísimo futuro por delante y sobre todo tenés un equipo municipal que te acompaña. Un equipo municipal que a mi entender está muy bien dirigido, con unos ejes de gobierno muy marcados dentro de los cuales está el turismo. Creo que la ciudad va a tener grandes beneficios a través de la actividad turística, que es transversal a todas las áreas municipales. En una ciudad turística se vive bien, el ciudadano visita espacios públicos ordenados. Lo vimos este verano con pequeñas obras que se hicieron en la ciudad, pequeñas, grandes obras. El ciudadano se volcó a disfrutarlas y tenemos mucho por delante. Vos sabés perfectamente lo que tenés pensado para esta ciudad. Estamos en un lugar que es icónico porque Mariano me dijo vamos a hacer la presentación en un lugar distinto y se eligió este sitio como punto de encuentro de muchas características turísticas y de idiosincrasia del Goyano. Estamos mirando al futuro cuando miramos hacia mi derecha porque tenemos una costanera que en dos años si Dios quiere va a ser totalmente nueva, totalmente distinta. estamos de frente a establecimientos gastronómicos que es algo que necesitaba la ciudad para revitalizarse. Tenemos una nueva Cámara de Turismo que yo felicito y agradezco su nueva organización y su nueva impronta y su nuevo incentivo por formar parte. Siempre decimos que el Estado solo no puede, contamos con el acompañamiento y necesitamos del acompañamiento del sector privado porque son quienes mandan o quienes nos dicen hacia dónde ir. Como secretaría desde este lugar yo siento un profundo orgullo de que me toque estar acá. Un profundo agradecimiento y sobre todo siento una profunda responsabilidad. Siento que muchos goyanos necesitan vivir mejor y vamos a encontrar en el turismo una salida rápida para que esto suceda. Invitamos a continuación a escuchar palabras del señor Intendente Municipal doctor Mariano Ormachea. Muy buenas noches a todos bueno agradecer la presencia del Diputado Provincial Tito López a los concejales que están acompañando funcionarios al presidente de la Cámara de Turismo vi que andan por ahí también algunos miembros de la Asociación de Comercio la Cámara Empresarial bueno y a todos los operadores turísticos que nos están acompañando y el público en general. Bueno en primer lugar yo quiero agradecer el gran trabajo que se vino haciendo como escucharon esto no fue de un día para otro sino que se vino trabajando y se vino trabajando realmente con el equipo municipal acá hay varias áreas que están involucradas en este trabajo entonces en primer lugar agradecer a Sebastián hoy ya el secretario de turismo vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a decir secretario de turismo y a todo el equipo que está con Seba trabajando al secretario de modernización ahí a Luciano Rolón donde están las direcciones donde trabaja Rodrigo Yallisquia el otro Rodrigo y todo el equipo agradecerles porque la verdad que se armó un equipo y pudimos llevar adelante todo este trabajo que hoy se refleja y se materializa acá y lo hicimos en algunos casos recurriendo a Melanie recurriendo a Erwin y a Jorge que también les agradezco para poder desarrollar la marca ciudad de Goya pero también esto hicimos con recursos humanos del municipio que creo que hay que remarcar y esto nos lleva también a que estos recursos no sé si digo bien técnicamente pero lo podamos administrar nosotros y no por ahí salir a buscar de otros lugares o de otras empresas que nos desarrollen las aplicaciones o el desarrollo de todo el trabajo de la marca sino que somos todos de acá de Goya y de la zona y eso me parece importante remarcar por otro lado nosotros empezamos un recorrido que fue el año pasado donde tomamos la aposta de un proyecto político pero también de un proyecto de ciudad que venía trabajando por la ciudad con un programa con un plan siguiendo lineamientos de un proyecto participativo 2006-2016 donde hoy a nosotros nos toca esta etapa donde ya podemos ver en la ciudad ciertos avances que lo podemos disfrutar y que lo podemos ver y ahí tomamos la aposta gracias a que los vecinos de la ciudad nos acompañaron y confiaron de que podíamos seguir con ese proyecto y ahí empezamos a trabajar en el camino es de público conocimiento que tuvimos algunos traspies se fue una empresa muy importante de la ciudad donde nos generó muchas incertidumbres no sabíamos que iba a pasar donde mucha gente también perdía su trabajo y ahí entrábamos nosotros a tomar la aposta de la gestión y entre los ejes que planteamos trabajar que son el desarrollo la modernización y la inclusión social estaba esto de seguir desarrollando la ciudad y ahí empezábamos a conversar con Sebastián de que la ciudad ya tenía productos turísticos desarrollados que venían funcionando pero que la ciudad tenía un gran potencial por los recursos naturales que tiene pero también por lo que se hizo dentro de la ciudad y nos parecía que y nos parece que uno de los caminos a seguir recorriendo y potenciando es el turismo el turismo creo que es el futuro de la ciudad creo que es el desarrollo de la ciudad y creo que ahí es donde tenemos que poner todas las fuerzas todas las ganas pero todos juntos por eso se va a remarcar que necesitamos del sector privado yo vuelvo a remarcar que necesitamos que nos acompañen que estén cerca que se que se conformen las cámaras nuevamente que tomen fuerza que la asociación de comercio también nos acompañe que la cámara empresarial nos acompañe para nosotros seguir generando eh las oportunidades dentro del estado municipal y trabajando con el gobierno provincial y creo que es la única manera que tenemos de que Goya siga creciendo y ahí es donde viene el desarrollo que bueno que fue claramente explicado por los chicos donde nosotros teníamos algunos conceptos pero que con un trabajo profesional que hicieron ellos pudimos remarcar y reafirmar ciertos conceptos que llevan hoy a materializar en la marca ciudad de Goya para potenciar todos los productos turísticos que tenemos y la ciudad en general y ahí tenemos que Goya es una ciudad amiga que es un punto de encuentro que tiene turismo que tiene deporte que tiene eh turismo eh religioso que bueno un montón de aristas que se abren para seguir trabajando y para seguir potenciando nosotros en esa mirada lo que hicimos fue revalorizar ciertos lugares como fue creo que un un gran éxito de todos esto que sucedió en el verano en la playa Lingá donde nosotros revalorizamos el espacio que también fue una política de estado municipal de diferentes gestiones y nosotros le le dimos esa vuelta de rosca y si pensamos que si poníamos un camino adoquinado si generábamos servicios como el paseo gastronómico si podíamos generar un espacio de playa que si bien el río no nos acompañó pero seguramente ya en el próximo verano el río nos va a acompañar y vamos a poder tener una playa para que podamos ir a disfrutar en familia que pudimos terminar y tomar la aposta en esa idea que tuvo Ignacio Sela de hacer un parque acuático en un lugar tan histórico y de muchos recuerdos y que por ahí estaba en desuso que era el viejo parque municipal o el parque río Santa Lucía que hoy es el parque acuático o el parque el eco parque perdón y bueno fue otro éxito y otro lugar donde no solamente los goyanos sino todos los que nos vinieron a visitar pudieron ir a disfrutarlo tenemos esto que nos pasó acá en la costanera que si bien fue un mal trago que tuvimos una noche que nos avisaban que el río se llevó 40 metros de nuestra costanera y que hoy bueno la tenemos limitada pero que desde el primer momento se estuvo trabajando en conjunto con el gobierno provincial donde vamos a tener seguramente en los próximos años una costanera moderna una costanera distinta que va a complementar a todo este trabajo que venimos haciendo tenemos lo que se viene que viene creciendo cada vez más que es el paseo de Isla a las Damas que es otro de los lugares que tenemos que seguir potenciándolo y que creo que en este tiempo lo que pasó y lo vimos en los números con Sebastián el mismo vecino de la ciudad encontró un lugar que nunca fue tal vez y que por ahí tenemos el río a mano o todo lo todo lo que son las islas y por ahí no conocían nuestras islas las Damas con todo lo que se había hecho ahí entre varios productos turísticos tenemos estaba olvidando de eso lo que se viene después de esto y que ya estamos encaminados y que estamos trabajando es de poner la oficina de información turística en el acceso de la ciudad donde con Sebastián hicimos una una convocatoria abierta para que nos presenten propuestas lo hicimos ante el consejo de arquitectos y estamos trabajando en eso para que también tengamos nuestra oficina de información turística en la ciudad creo que tenemos mucho por hacer creo que lo que ha sucedido en este tiempo es que generalmente no sé si todos estarán de acuerdo pero Goya llegábamos a fin de año Goya era el punto de encuentro y del reencuentro de la familia de los amigos porque vienen a pasar las fiestas porque se llenan todos los lugares y después se cortaban lo que pasó este verano fue que no se cortó que la ciudad siguió teniendo vida que siguió teniendo movimiento en este lugar tan lindo que tenemos que es la playa que ahora se viene la fiesta del surubí que hay una gran expectativa pero hacia adelante tenemos que seguir trabajando en eso se va a venir la feria del libro como otro otro espacio otra oportunidad turística y cultural y así muchos eventos más que bueno seguramente ahora no recordaré a todos pero tenemos que hacer que la ciudad tenga movimiento que sea una propuesta trabajar en esto que viene trabajando desde la desde la cámara de diputados con el proyecto Isoró que creo que eso no solamente va a beneficiarnos a nosotros los goyanos sino que va a beneficiar a toda la microregión por lo menos y es un potencial importantísimo que tenemos en la zona sur de la provincia y que se tiene que conformar o constituir como un lugar de visita previo a ir a visitar el Iberá o sea que tenemos un montón de productos turísticos que tenemos que trabajar y tenemos que hacerlo todos juntos tenemos que trabajar en equipo así como lo venimos planteando así que yo quiero agradecer a todos los que trabajaron en esto agradecer a todos los que nos están acompañando la verdad que para nosotros era un día muy importante que lo queríamos hacer de manera distinta que lo queríamos hacer de manera descontracturada que queríamos hacerlo acá al costado o a la vera del río de nuestro riacho y en este lugar tan emblemático y tan histórico para todos nosotros así que muchas gracias y a todos les digo que cuenten con nosotros necesitamos de ustedes para que Goya se siga desarrollando se siga modernizando y eso lo hagamos también con inclusión social muchas gracias en este balcón natural que tenemos y como fondo nuestra reserva natural y a todo lo que los logros también lo que se está haciendo en este año tan particular en lo histórico 150 años de nuestro teatro que también trasciende lo que es la ciudad la provincia y el país y alguien justamente me señalaba en el teatro municipal hace un tiempo atrás un periodista nacional ustedes los goyanos tienen que creérsela y de eso se trata de empoderarnos de los nuestros y empezar a difundir a transmitir y justamente a apropiarnos más de lo que es nuestro y lo que nos pertenece ese sentido de identidad agregar una vez más la aplicación la app la descargan a través de Play Store Turismo Goya Turismo Goya es una aplicación de Android vamos a invitar para finalizar a todos quienes hicieron posible este trabajo quienes trabajaron valga la redundancia en la marca Goya Ciudad por favor Erwin Jorge Melanie vamos a los chicos de la app Rodrigo García Rodrigo Yallickia Juan Pablo Martínez de la coordinación digital 4.0 ahí vamos a acomodar entonces para que quede de fondo la marca vamos a ir con la con la señal de la de la computadora de los chicos en un día tan pero tan especial donde se presentó la marca Goya Ciudad donde se hizo el lanzamiento de la app de turismo Goya en este mes en este tiempo en que vivimos ya en modo surubí y sin duda también en la antesala de un fin de semana largo como es Semana Santa y donde vamos a estar recibiendo a muchísima gente familiares como así también amigos turistas que se van a acercar de Goya y que ya van a poder disponer de esta herramienta para saber más para conocer para eh tener eh la información de hospedaje gastronomía ahora sí vamos a ir entonces ahí está con el hizo logotipo eh donde está el surubí donde está la golondrina la G y el punto de encuentro eh Goya Ciudad el aplauso el reconocimiento de esta identidad de quienes hicieron posible este trabajo y que sin dudas a partir de ahora se convierten en herramientas fundamentales que trascienden Goya la provincia y el país una vez más renovamos ese reconocimiento ese aplauso agradeciendo a todos por su participación su acompañamiento estuvimos también a través de la fanpage oficial de la municipalidad de Goya de Goya Ciudad en esta transmisión muchísimas gracias y de esta manera damos por finalizada esta presentación gracias gracias